Están tirando, están tirando aquí cerca de nosotros, caen, si caen se multiplican. Vamos a parrir a la gente, vamos a parrir a la gente, vamos a parrir a la gente, vamos a matarlos. ¿Dónde son los tiros? ¿Es que no les escucharon oír? El suelo de un lado de la sueldo, no sé. Vamos a parrir a la loma. Pero si no tenemos ni mirilla, ¿qué vamos a hacer allí? Ni mirilla se las quitamos ahí. Yo tengo una holográfica, ¿qué es una holográfica o qué sea? Ven, coge. Tienes el suelo aquí. Mira, holográfica y que ha quedado ampliada, tiene el suelo aquí, coge. Tengo el punto amarillo. Vamos, vamos para acá, Cluster. Mindfreak, ¿estás solo por allá? Se lo matan ahorita. Vamos a ver el letrerito de abajo ahí que dice... Mindfreak. Tengo un poco de sueño. Dame café. La gente está cerca, a ver. Voy a Walgreens con plata de chiquita. Ay, ay. O sea, ya vi la billetera y vi la carterita ya. Mira lo que me encontré, lo que todo el mundo está buscando. Me lo creen en el arma. Mira. Y la gorra para mí. No, no, mira el... Nunca me he enseñado. Nunca me he visto los calzoncillos. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo han traído? Vamos a ver. La cera de bringa, de bringa, de bringa, de bringa. Llega hasta alteradísima. No sé. Siempre está alterada. Hay una sks aquí, si hay quien lo quiere. ¿Cómo están las... ¿Cómo están las chancletas? ¿Cómo están las chancletas? ¿Hoy duermos aquí en la silla. ¿Cómo están las chancletas? Hay una pila de gente chancletas. ¿Hay una sks aquí, una sks aquí, una sks aquí? Ahí arriba, ahí arriba, subiendo, presionando piso. ¿Tiene bala y todo? No, la bala se la quita para el caco. Me falta bala, entonces, ¿para qué cojones va a coger un arma si no tiene bala? No, que rico suena esto. ¿Está bonito? ¿Quieren bala del Type 5-6 ustedes? Ya, es fin. A ser, no roban nada, pero van a jugar en serio o van a seguir en el problema de la tío. Vamos a coger un carro que está ahí parqueado, vamos a mojernos para otro lado, para dormir rápido. Déjame bajarle el volumen al clúster, que está, mijo, el cedillo. Está el cedillo, sí, sí, eso mismo te iba a decir. Tiene el volumen ese altísimo, la puta vieja. Cierra la puerta en cuarto tuyo nomás. Vamos, clúster, vamos. ¿Se van a montar en el carro o se van a caer? Qué bueno que se fue Fairo, demon. No es así, nada más. Mirá que se va a restar el carro. Vemos esta casa que es el ... Ah, es que dicen, que dicen en tu hogar, y ahora viene el círculo, mira donde está el círculo el otro. Mira, mira. El primer círculo rápido. Creo que mi mamá está viendo una pelea de, de boxeo esa, me cae más mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Tengan una mirilla! ¡Llamen una mirilla! ¡Suscríbete! ¡Tengo dos de ese momento! ¡Vamos! ¡Es título! ¡Suscríbete! 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 Si tu tienes alguna idea de cruzar, como vas a cruzar con el carro, viense por la caída. En vez de bajarnos con esa gente. Estamos corriendo como unas ratas, ¿eh, Myfred? No, y perdiendo vida. Un carro alante de nosotros, alante de aquí de nosotros, exactamente alante de nosotros. Hay un carro aquí alante de nosotros, se bajó por el puente para abajo. Se fue, se fue, se fue. ¿Quién? Se fue hacia el este. ¿Por qué nos bajamos aquí? Si aquí no hay ni una casa, no hay nada por aquí. Estamos al aire libre aquí. Podemos pegar la gente esa que venga. La gente para que aseguramos. Viene un carro, viene un carro, por donde mismo venimos nosotros. Artículo para arriba. West 285. Por el puente, están por el puente. Vienen por el puente los chicos. Mira el carro ahí al frente, mira. Se bajaron, se bajaron. No West 330. Ok, pero Myfred. Los los chicos no hay que apoyar. No hay nada. Lo hay. Un golo. Hay un tiro. El círculo Ya este te está matando No, están disparando No, no, no Te van a matar también Le estaban tirando a otro lado a él Mira que se me puede revivir No, revivirte Me ha ido detrás del ámbul Esa es la única manera que te puede revivir No, de ese lado no Del lado de acá La verdad que sabe hacer esta de pinga también Se bajó en casa el igual Pero ahora yo tengo Yo tengo la culpa ahora que ustedes se mueran No, no Ahora yo no la culpa Yo no tenía mirilla desde el principio Tú te bajaste y por eso te dio el culo Pero si yo me bajé para que ustedes se curaran Solamente yo me bajé para que ustedes se curaran Ya, yo lo entiendo Ahora la culpa es mía Ahora la culpa es mía Andela Usted lo que están escomiendo la mierda El equipo se murió Y ahora tú eres el que tiene la razón El equipo está muerto por ti Ok, ahora Ahora qué culpa tengo yo De que vengan unos tigres Ustedes no le tiran un tigre y no lo vean A ver, expliquen Usted lo que están escomiendo mierda Ustedes que empezaste el juego Estás tirando tigres por gusto y comiendo pinga El otro lo mismo Y con el otro estoy diciendo como vamos que viene el círculo Entonces, ¿qué culpa tengo yo hoy? Ven, vienen cuatro tipos Mato a dos Y ustedes no hacen nada Yo tengo la culpa Jugar con club Tener un problema Nunca sabes de dónde te tiran Pero es un anormal ¿De dónde me tiran? Ahora tengo la culpa ahora Imagínate Y tú te tiras al aire libre ¿Qué compás? Imagínate tú Ahora sí ¿De dónde me tiran? El otro ¿De dónde me tiran? ¿De dónde me tiran? De donde me tiran? De donde me tiran Nunca sabes De adelante O de la izquierda o de la derecha Siempre Es de un solo lugar Bueno, mío Si tú tienes una mata de frente Si tú tienes una mata de frente Y te están dando Quiere decir que la frente no es Es de la izquierda o la derecha Pero usted lo que no tiene Es dirección de dónde están disparando Usted no sabía nunca Si usted no sabe jugar, mío No sabe jugar Nunca Lo único que ha jugado Es Quaid 3 Arena Counter Strike Y Battlefield No tiene noción de este juego Por no haber jugado nunca Armas Bueno, ya Dejen discutir Vamos a jugar No entiende por qué El otro día culpa es mía ¿Qué culpa tengo yo, mío? ¿De qué? A ver, ¿qué culpa tengo yo? Se bajaron cuatro tipos Los cuatro tipos Yo lo mató a dos Tumbo a dos Y ustedes no le dan un tiro a nadie ¿Qué culpa tengo yo de eso? No, yo no le puedo dar tiro a nadie No tenía ni arma Tenía un SMG De lejos yo no le puedo dar ¿Pero qué tú quieres que yo haga? ¿Ahora qué culpa tengo yo Que yo tengo un SMG? ¿Qué culpa tengo yo Que el otro no sabe dónde tiene ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Por qué te bajaste A ver, en primer lugar Si no estábamos Que el malo Yo no me bajé Ahí O que les diga a ustedes Cúrense para irnos No hacía fácil de curarse No había necesidad Tenías que haberse ido A ver, como tú vio No, 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 Mayfred Se me ha gustado Ustedes no se han cubrirse Primero Y en segundo Ustedes sean mal Que no se han de los huellos Así Yo no tenía arma Yo les di a los tipos Les estaba dando los tipos De lejos Hermano, yo tumbé De los cuatro De los tres Eran tres De los tres tumbé Dos Dos tipos tumbé yo Ahora pregúntale a ellos ¿Qué ellos hicieron? Cluster no tiró un tiro Un tiro no tiró Pregúntale qué tiro tiró No, claro Que usted no sabe Ni dónde Entonces, mío Por favor Para allá Sí, sí Uf, uf, uf Candela Sí, sí Sí, sí Fede el caído desmayado Que está en el Jarson Lo están curando en el Jarson Ay, Dios No, no Se trata de que suelte sangre Se trata de que el tipo lo mate Se trata de que el tipo O lo tumba o lo mate Se trata de que suelte sangre Que cogió candela Se quedó Ya tengo un carnería ahí No Apagó la vela Y fue que se metió en el cuarto de tu lado No apagó la vela ¿Y por qué tú no tenías? Si te pedí a ti, Hunter Hay un SK de esa ahí, me diste Lo voy a coger Nunca lo cogí Si te dije Tienes bales, me diste Las cogí y hablo Voy a cogerle el arma Eso es vacío Eh, ¿quién es Black Zoom, güey? Candelita, candelita ¿Qué hue está, hermano? Me está, me está, me está, me está ¿Qué hue está, Mike Free? No, 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 no Eso es una mierda Mike Free Mike Free Hey, me entró el calzón Digo, Black Zoom Qué duerta Black Zoom hacer Aquí, ven En el cabel Fue para la grande ¿Están jugando ya? Sí, ya, ya ¿Están jugando? Una obra de maricón, de piña Hay cuatro o tres ahí Hay cuatro, pero ya se puede hacer Hay dos, nada más Los dos son mantequilla ¿Quiénes están? Ya se pueden hacer grupos de cinco ya ¿Eh? Sí, sí, ya entra, entra Pero no, ¿quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? No, no, venga, seré Por no, de qué puta soy Estamos, ¿cómo se llama esto? Estamos Estamos dos, dos Dos Y vaya Y un cuarto y un cuarto O sea, dos y medio ¿Pero quiénes son los cuartos y el cuarto, mijo? Contra la dos gente en el mismo tiempo Cluster Sector Pues ve que eso es lo malísimo que tú tienes ahí Como tú ofende a la gente ¿Tú sabes, miren, que aquí uno es un pingú? ¿No está mal cabrón? Yo no estoy aprendiendo a nadie Yo solamente estoy diciendo lo que creo Yo lo he aprendido a alguien Yo solamente estoy diciendo lo que creo Yo solamente estoy diciendo lo que creo Yo solo me he dicho igual Pero tú es culpa de eso, mijo Dime, Chama Voy a estar esperando Miren, hermano, tú no vas a que no es el primer lugar con ti Nada, nada, el Dota ese Con Mifree ni lo juegue, mijo Si tú no sabes ni jugar Dota, mijo Ay, ahora sí, que es de la... El mejor orni-night que tú puedas ver soy yo Fíjense el logo siempre Que si esto no sabe ni jugar Bueno, voy a empujar a todos, mijo Dale, Chama Dale, ahorita hablamos Dale, dale Me tiran la una No ha habido un solo partido Que Cluster no diga Que no sabe de dónde lo tiran De dónde lo tiran Tienes que entenderlo Tienes que entenderlo No tiene... No fucking sense of awareness, bro Es como si jugaran con bocina, mijo Porque a mí me tiran Y tú sabes, mijo Si el tiro se escucha por delante y por atrás Yo lo entiendo Ay, mi madre Yo no sé qué es el F1 tu tiras Pero cuando a mí me disparan Yo sé exactamente que me disparan Así Cluster, que a mí no me dieron ningún tiro ¿No estás viste? Que yo me estaba moviendo Así que yo estaba lo que me dieron Y me dieron No, no, eso lo hacen todos los días Eso es normal Eso es normal Eso es normal El tipo que tiene mejor computador aquí se la pasa jugando Dota todo el tiempo ¿Quién es? ¿Este es Cluster? Compré este juego por gusto Nunca entras a jugar con uno ¿Para Cluster? ¿Para Cluster no jugo? ¿Para Cluster te juegas otra? ¿Qué nivel tiene? ¿En buen nivel o más nivel? Yo no sé No supiera decirte Hay un Vector aquí Si alguien lo quiere ¿Nadie quiere Vector? Ah, cubano. Eh, me encontré un casco nivel 4. Nivel 4 si no existe es mejor. Bueno, ven ven y te enseñe. Me conoce bien. Yo te conozco bien. Un casco medio, un casco medio, un casco medio. No te voy a dejar que no te darás mi fuerza. Aquí hay un negro en cuero. Vamos a ver. Si no has encontrado el... Porque estamos siempre buscando. Pero no voy a jugar más con eso ya. A ver si la gente no lo quiere. ¿Por qué no? Porque no vas a jugar más? Ok. No, a ver. Porque es que todo el mundo con lo mismo es una guarda. Yo he jugué con el Ford de su marido. Eso es jugar todo el mundo con un Carnarie y no guarda. Tú eres mejor con otras armas que con un Carnarie. Y últimamente no me acordes de ese miedo. No, pero de lejos con el Carnarie y a veces sale. Mira, pero es que de lejos nada. Es que lo quieres tener siempre arriba. Entonces al final, cuando hace falta verdad, no estás dando la comuna. El juego que ganamos... No, no podemos ganar sin mil juegos. Eso no tiene nada que ver. O sea, el hecho de que uno ganó no quiere decir que está bien. O sea, tú puedes ganar y no sabes hacerlo bien. Un cargador ampliado. Aquí no le falta un cargador ampliado. Tu culo. No te cuento. No te cuento. El Cluster, como siempre te gusta andar conmigo, ¿sero? No es que le gusta andar contigo. El Cluster necesita quedar aquí al lado del día donde viene los tiempos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está ahí parado? Lo tumbé a uno aquí. No, lo tumbé. Yo no le doy. Yo lo mato. ¿Cómo está? Sí, ahí. ¿Y qué hacía ese tipo ahí? ¿Se ven? ¿Qué hacía ese tipo ahí? No, no se quema, pero no se quema. Pero esa risa de gay, mejor. ¿Qué último que manda? Se quita para allá. Tiene una mirilla. Ay, una de ocho, qué rico. Cuando todo va a caer la tiro, suelta a los mediquitos y todo eso. Cogido una mano, ¿tenía ninguno, papá? Pues, acluté. Pues, acluté. Ponte la mirilla esa, te tira el ocho de la iglesia. Sí, sí. Mira, pero si tiene un knife en la mano, coge eso. Dámelo a mi iglesia. Aquí, aquí. No, yo, soy el que la tengo. Ya le digo una más, si yo tengo otra. Tú, te falta junto el mirilla de ocho. No, tengo una de dos, esto es bien. Dale, me metí en la gaba esa al tipo, el pobre. Se le cae el pelo. ¿Me vio? Pero se quedó fuera de combate, que es que la amiga está por ahí. No, esa gente andan con los otros para arriba. El tipo fue a Gibra entonces. Fue normal, pensó que no lo íbamos a él. Fue el tercer hecho cuando ando yo. Le cogió Masaguaro. ¿Quién se encuentra un de esos para el SKS expandido? ¿Tienen algún attachment de... De SMG de esos? ¿Cuánta gente hay aquí con SMG? ¿Tú tienes SMG también? ¿Cuánto es esto? Sí, yo tengo RCC y todo eso. No, pero es que tanta gente con SMG eso es pingo, tío. Sí, pero tengo también un... Mi arma normal, un VR, un AR. No, 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 pero el Masaguaro también tiene alguno. Tú tienes un de esos. ¿Tú puedes poner esa esquina más de cerca? Yo lo que quiero es darle 556 que no tengo. A ver, ven, dame dos Mekic, dos Mekic, Mekic. Dame, dame, eh, ¿qué tía? Dos drinks. Dos drinks, dame, cojiste como estés allá. A cuatro. Creo que es mejor irnos a la derecha. No, no, eso no, los drinks. Los otros. Oh. ¿Tú tienes un sniper? A ver. Cluster. Coger compensador. Mira, tengo un compensador aquí. Espera, dame acá la... ¿Tienes alguna otra cosa más para el arma? Aparte abajo el... ¿Cuál? ¿Quieres? No, 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 no. A mí no me gustó el show aquí con un arma esta. Eh, lo que estoy pensando es si tienes algún otro attachment del... del Scar. A ver, pues debajo la mano. Sara, pero mueva 11. No, vale bien. Este partido si vamos a jugar lo serio. y el que se muera es que en el otro ya la mamá de Cluster se murió y el padre o sea ya él se quedó sin huérfano quedó sin huérfano ¿qué se quieren apostar que en el primer tiroteo Cluster va a decir ¿de dónde me están tirando? eso es una película es una película con varias partes, todas las partes finales me ha afectado uno para tirarse una foto mira, mira el avión pero yo siempre voy solo yo me voy a quedar atrás y voy a esperar que ustedes avancen porque si no me voy a perder no, pero es que también es que a ti te gusta andar solo ¿a serio? pero es que ustedes se meten 10 horas para hacer las cosas 10 horas para hacer una cosa papá, a nosotros nos gusta lutear, analizar con calma ¿pero qué ha analizado mío? si hay ni nada que analizar ya hace media hora que ya pasamos todo eso la transformación del enemigo hacer rico en todas esas cosas, ¿me entiendes? localizar a las víctimas aquí, aquí puede haber gente aquí están cerradas aquí tenemos un misterio ahí vamos a la si Lleva la aquí de 5.56 de suelo aquí, Maestro. Ah, lo tengo. Esto me dio como 100 y pico. Falta los grips de mi SMG y de mi... De la izquierda, de la mejor vuelta. Y ya está. ¿Es un carro? Posiblemente, sí. De la derecha. Sí, dame un poco. Recuerda, Maestro. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Dale, tío. Vamos a avanzar. Si no, no. ¿Cuál es el ciclo de miel? No, no. ¿Cuál es el ciclo de miel? No hay problema. 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 ¿Tiene algún attachment extra? ¿Un grip o algo de...? ¿Y al SCAR no se te va a dar? O al SCAR. Todo hay gente ahí, cabrón. ¿Un carro a la izquierda, lo cogemos? ¿Puedo ir a la mano? ¿Me están tirando Zai? Tumbe a uno. Vienen del South East. Ok, ellos tienen que entrar al círculo. Están exactamente aquí arriba de la loma. Estaban reviviendo al que tumbé y tumbé a otros. Deben estar ahí. El círculo los debe haber cogido ahora mismo. Exactamente. ¿Para dónde están? ¿Para dónde están? Están en el South. Sur completamente. Arriba la loma, arriba la loma. Dos murieron. Ya se murió otro. Los veo, los veo. Están viniendo por el South East 50. Están viniendo por la izquierda. Bajando la loma. ¿Muestro? Un sniper pepinoso. Alguien con un sniper grande cerca. ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? El tipo viene con mi. El círculo viene con mi. Le está disparando a usted. Está al otro lado de la torre. Ya lo veo. Son dos, son dos, son dos. Ok, vengan todos. Está ahí a la izquierda. Mira a la izquierda Mayfrey. Mira a la izquierda. No miro a la derecha. Mira a la izquierda Mayfrey. Me mató, me mató, me mató. Me ha arrocheado. Pero acaban de entrar, caballero. Ahí está gente mirando. Están metidos. Pero acaban de venir. Bueno Mayfrey, hay uno más. Acúrate que hostel. Mayfrey, cuida. Mayfrey, cuida. Mayfrey, cuida. Cura. Está arrochando, está arrochando. Espera, 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 espera. Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. No, Ceres. Qué malos son ustedes, Ceres. Qué malos son ustedes. No, malo es Cluster, Ceres. Si yo fui a ayudarlos a ustedes. Cluster no pudo retener a un solo tipo. Mayfrey, que usted está viendo a ese tipo viniendo para nosotros y sigue reviviendo a Zay. Tienes que parar en ese momento, Ceres. No, no, no. Si yo terminé a Zay, lo que pasa es que tú te metiste en el medio y nos bloqueaste. Zay... Un medio. Están de pingas, Ceres. No, tú me disculpas. En los dos partidos no has hecho nada. No has pintado ni una. Por lo menos maté a tres gente aquí. Eres un turbiador. Yo te lo dije que Cluster tiene mucho el sorbo. Él es tocado y todo, pero él jugar con esto es perder el tiempo. Bueno, vas a ver que cuando juegues con nosotros, va a seguir pasando. Después que te vayas, vamos a subir. Sí. Vamos. De ahí, no sé. No, 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 no. Era un solo tipo que estaba detrás de mí. Uno solo. Dos tipos mataron a cuatro gente. Dos tipos que mataron a cuatro gente. Estaba el tipo... Escucha, mira cómo fue esto. Mira cómo fue esto. No sé. Estaba el tipo delante de mí. Alante de mí. Ahí pasaron dos cosas. Escucha, no. Olvídate lo que pasó. Mira. Estaba el tipo delante de mí. Me tira. Le digo, el tipo delante de mí. Desde que yo le dije, yo tengo el tipo delante de mí. El único que llegó fue Hunter. Todos los demás. Pregunta que estaban haciendo. Qué cobre, mi cobre. Qué cobre, mi cobre. Tú estás viendo muchas películas, mejor. Tú no dijiste nada, no hiciste nada. El único que llegó rápido, rápido, que estaba ahí al lado mío un momento. Fue el Hunter. Luego que en vez de... Como él dice, yo te di cobre desde atrás. Papá, tú estás viendo muchos salvando a esos dados. Raja. Manfred no llegó nunca. Manfred no llegó nunca. Yo sí llegué. ¿Y quién te revivió? Manfred. Cuando yo dije, mira. Cuando yo dije. El tipo lo tengo delante mí del otro lado del bloque. Tú todavía no habías llegado y ya Hunter estaba al lado mío. Tú estabas a dos metros de mí. Imagínate. Manda a Mr. Power de nuevo. Mr. Power. ¿Hola? Sí, sí. Un poco de miedo para ellos. A Cere, ¿qué ha apurado de qué compadre? Que yo he estado arriba de la torre haciéndole... No puedo. Sí, pero ¿sabes? Bueno, si tú estuvieras ahí arriba todo del todo, ese tipo no te disparaba lo cerca de él. Yo estaba arriba de la torre mirando, mirando los tipos que estaban arriba de la loma. Si tú notaste, cuando me han firmado todos los tipos, yo le di a los tipos también. Ok, yo oigo y le digo a ustedes, por aquí por atrás mío, hay un tipo que tiene un sniper grande. ¿No lo escuchaste? Si no, busquen. Yo estoy escuchando. Hay un tipo por aquí atrás mío que tiene un sniper grande, cuidado. Cuando empiezo a bajar la escalera para irme, cuando estaban ustedes, el tipo me da un tiro. ¡Paparo! Dice que yo te voy a meter por atrás. ¿Paparo qué es eso? Me caigo y cuando me caigo me quiten mucha vida y el tipo me mató. Me mató o me mató. Te lo voy a coger o dejar que te lo cojan. Te lo voy a meter por atrás. Mira que yo he jugado. Pero tú nunca sobresaltas en ningún horror. Dice el cruce que le está dando cover. Candela, mi chau. Yo te he dado cover. Tranquil. Espérate, aquí me lo mató, dice. Pero además me cae en mí cuando hace la animación del cambio. Por eso fue que me mató. Ahí fue que te mató porque cambiaste el arma. Cambiaste el arma y los gustos. En otras palabras, eres muy payasa. No, no, fue la animación esa. La animación de pinga esa, compadre. Él vio el tipo, lo vio ahí al momento. Sí, lo vio, más chico, estaba esperando y cuando cambié, apreté el click izquierdo hasta que tú no pones el arma, el tipo no empieza a disparar. Sí, estaba esperando el click izquierdo hasta que cargara el arma. Come pinga ese con el arma en la mano todavía. Oye, ¿quieres helado? Eh, no, acabo de tomar café. Sere, ¿qué come miel de este tipo, Sere? Ya te lo juro. ¿De verdad, vio? Te tienen ahí como un niñito bobo, dadito bobo. Ve y levántate un calor al lado, vio. ¿A quién no cojo? ¿Quién luteó o aquí niña? Como yo estoy corriendo como un lobo aquí, ya lutearon aquí abajo, viendo que yo estaba luteando. Bueno, lo único que sé es que tengo tantos medkits que no puedo recoger. Mira para eso, Sere, siguen saliendo medkits por todos lados. Ah, espérate, no te pierdas la película. Están los primos suyos, man. Ya mira, ahí los rayos el primero. Eh, ¿quién lo mató? Se van a caer sin familia, man. Mira dónde está ese tipo, man. No te pierdas la película. John el solitario. John, John el solitario. Hay historias de Berber. Pero finga. Pero ahora, no, espérate. No te pierdas el otro. Mira dónde está el otro. Mira el otro, dónde andame, tío. No, no, la dovería es poco a lo de ustedes. No, no, es que tú nos viste cuando nosotros nos... Viste a Myfrey, pero no nos viste a mí al clúster. A mí al Hunter. ¿Cómo que nos quedamos en el avión? Mira, si el avión pasó hace media hora. Vamos. ¿Qué tú crees de eso, Hunter? Después no quiere que le digan que somos uno y medio. Dos y medio. No comments. No, después no quiere que digan que somos dos y medio. Vamos a dar un relevo al clúster. ¿Quién es ese, amigo? ¿Ese lo ha dado al Carde? No me hubiese dado al Carde. Habla ahí 6.25. Este no es el Carde. ¿Cara el Carde tienes tú, David? Este es el que iba a ir dando un perfecto pinga, que si no sé qué juego... Ah, es que se le vio muy bajito. Myfrey. Myfrey. ¿Qué pinga tú haces aquí? Ya yo me quite esa mierda del Team Speedacer. No estoy pa' eso, ¿eh? Ya, esa gente como que no suena, ¿eh? No. El sonido suena. Ah, el Team Speed como que ya no le para la tuba a nadie. Ahora lo que es. Ahora lo que es. Ahí, ahí. Aquí lo que se usa ahora es... ¿Cómo es? Aquí lo que se usa ahora es... Share my screen. Mira el otro, mira. No te quites el otro, mira el otro. ¿Cómo está el player unknown ese, mi gente? Están pingados. A mí el clúster siempre nos mata en minuto uno, ¿eh? Uh... Clúster me montó en una lancha. Tuviste, tuviste la serie. En una lancha y me caeron a tiro un sniper. Dos hombres y medio. Ahora mismo estamos en esa misma situación. Somos dos y medio. No, sí. Tiene voz de ser pro, imagíname. Candela. El hombre tiene voz de pro, de verdad, de pro de Dota, amigo. Oye... Uh... Hunter, ¿qué hacemos, tío? ¿Salimos? ¿Seguimos? ¿Qué hacemos? No, no. El jueguito ese, el Insight ese. Ayer estuve jugando hasta tardísimo. Esta gente viéndome jugar ahí, mijo. No, tú te fuiste. Tú te fuiste. ¿El juego te mueres? ¿Qué pasó? Llegué casi a la mitad del juego, mijo. ¿Cómo va? El tipo empezó como un glitch y se movió para la izquierda y... Y me tiré como un... Pero el juego es cortico. Me eché como una hora entera jugando ahí y... Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Este programa tiene que tener algo para yo subir el volumen. Esto no tiene algo para subir el volumen completo en general de todo. No, una mirilla, ¿no? Mira, una mirilla de cuatro me encontré ahora mismo. Bien, pero le tengo que subir el volumen uno a uno a la gente. No entiendo porque... Normal. Bueno. Ya nosotros no entramos aquí en la mierda esa de Team Speed, y entonces el Alberto con su come pinga, ya no lo soporto, ya. Entonces el otro imbécil... ¿Cómo que tú me lo soportas? Si siempre le estás rindiendo a Alberto, por favor. Es porque Alberto nos conocemos hace tiempo y yo me lo zingué cuando chiquito y ese, pero... Ah, bueno. Entonces ya. Digo que no lo soporta. Ya como tú te lo zingas, lo tienes que soportar forever. Ah, bueno. ¿Por qué se lo zingó rico entonces? Ustedes se han zingado con pinga. Yo que me equivoqué, me caí en otro lugar, ¿por qué no se quedaron para jugar con nosotros? No es que tú nunca dijiste que te tiraste en el volumen. Eso fue porque no te lo zingaste a ellos. Espera, no te has visto la película. No te has visto la película. No te has visto la película. Murió uno del otro, pero a diez kilómetros. Sai, ¿tú siempre te gusta jugar con mujeres? Porque son más desgaditas y pasan más trabajo para darle. Ah, bueno. Eso es ventaja de juego, man. Pues yo juego con un tipo ahí que lo ven donde quiera. ¿Se imaginan, no? Si tú eres el punto... ¡Cabrón! ¡Cabrón! Estamos en el ciclo, ¿sabes? Estamos cerca del... Aquí tengo dos carros. Pero díganme algo de litrí de los juegos que van a salir, cabrón. ¿Qué? El anthem. Oye, el inglés aquí se suena. Oye, sí. No, venga. Put after me. Déjame decirlo diferente. I ten. La antena, la antena. El squad. El squad. El medio del squad, el escuba. El escuba, ahí, vi. Oye, ¿quién entró ahí? Dale, que estamos dando relevo, ¿no? El macho tuyo, papá. El macho culo. Ahí, ahí tenemos el próximo relevo. Cluster. Ya, Cluster, vete pa'l carajo, mea. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, caballero? Nada, Cluster ya está... Julito, ¿qué ola? ¿Cuántas pasas a diario, mío? ¿Cómo, cómo? Cluster, cuando yo... ¿Cuál es el botón para mutear aquí ya todos los sonidos? Tienes que pararte arriba del personaje a la persona, le das click derecho y ahí dice mute user. No, no, mutear todos los sonidos, micrófono y autífono. Ah, ahí tienes que ir a la parte de abajo, a la parte de perfil tuyo. Dale un clic a tu perfil y ahí te salga. El tipo va a tirar ahora, tú te la... Se va a poner a tirar y no quiere que lo oigan. El tipo va a tirar y no quiere que lo oigan. El tipo va a tirar y no quiere que lo oigan. El tipo va a tirar y no quiere que lo oigan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, todo es mute. Aquí es como se hace bind. Oye, me puse a mirar los videos de los contrazombies. Papá, está rico de esos seres, se ve rico de la mierda esa. Y clase de esa forma. Se patrolea un ratito y dice, güey. Uy, porque clase, que clase de corredera. Pero te estaba hablando de 60 zombis por arriba de ti. El servicio completo y tú son 10 personas, mamá, creo. Sí, pero tío, que te van de pronto y la corredera es buena. O sea, eso se configura ahí en las opciones, ¿no, viste? Tú le configuras una teclita igual que en Antigazpilla. Sí, ya. No, no, yo tengo eso ya. Voy a faltar, tengo la de 4. Cógete de eso. ¿Qué más tienes en el spot? Ah, el cánter. No, ya tengo, tengo. Yo siempre cojo 60 dólares. Yo siempre cojo 60 dólares. Es el avión Crúter compárteme ahí Compárteme ahí lo que estás Twitcheando ¿Como veo el Twitch tuyo? No, pero me pinga en Youtube ¿No lo haces en Twitch ahora? ¿Por qué te fuiste para Youtube? No, no lo tiró Tu lo más que lo tienes es 1080, 60 frames, ¿no? No, me voy a pegar un carro, porque no es un carro, se escucha, pero... Ponte 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 Pero tu sabes que eso siempre tiene como compresión, men Si, Youtube le hace downgrade al video que ha quedado A pesar de que Youtube en el stream se ve mejor que en Twitch En Youtube se ve mejor Oh, espérate, estamos en lugar, men Estamos en lugar, no hay que ni mover Será que... Crúter, ¿pero tú no te moriste en el PlayerUnknown? ¿O el PlayerUnknown de esos te muere y vuelve a salir? Ok, que te pasa, no hay que ver 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 Vamos para la casa, Andan, calzate Entonces ahora hay una, porque hay una ciudad, si nosotros nunca hubiamos visto ciudadanos en Ash. No, mío, claro, el juego tiene, tiene el poder. Papi, ¿tu viste cuánta gente ahí conectada ahí, Cluster? Ok, hay que tener cuidado que por la costa aquí va a venir. Pero tú viste cuánta... Javi, no sé, no te puedo explicar cuánta gente hay conectada ahora mismo en esa guerra, meh. ¿En dónde? La guerra, pingas. Sí, porque ya no se tiras en el avión ya. Bueno, si es guerra, pingas, ten cuidado y no se cae por el hechazo. Pero es que aquí, ok. Cojones. Nada más hubiera un pi, hijo, cojones. Cuidado que no se le escapa por el hechazo por ahí. Nada más hubiera un pi, el tipo dijo, aquí estoy yo. Porque la boca dice lo que el cuerpo necesita, brother. Lo que yo puedo ver aquí es esta vez, tanta gente hablando de lo mismo, tío. No sé qué es, 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 tío. Mira, hubo gente con la moto por la... por la... por la... por la... por la costa. Lo veo, lo veo. Va a cambiar el puente, me parece. Puente aquí desde lejos, ¿cómo se te ve? A mí se me ve todo cuadriculado. Sí, se ve cuadriculado. Sí, se ve cuadriculado. Sí, se ve cuadriculado. No, porque es el rendering que lo ponen que... No sé, claro. Para que la computadora... para que se consuma más y entonces sea todo más fluido. Sí, igual se vea así. Sí, sí. Para que se ve el leo también. Mira. Que a mí le mueves para que tú veas. Quiere que se ve así siempre, mijo. Depende de la distancia. Ponte la falta que le hagan construcción, pues. Mira, cruzando el puente Pero para el navegada ¿Pero qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo ahí? Ahora mismo yo lo que estoy viendo Es un tipo clavado ahí, campeando Mira, en el puente, mira, en el puente hay dos tipos ¿Lo estás viendo? Mira, para el principio del puente Los primeros 20 minutos del puente De la derecha, en parte de la derecha Dos tipos ahí, están cruzando ahí Caminando Se le dispararon, los mataron Los mataron Se partieron como un lado No creo, pues como aquí se ve todo curriculado Tiene un tiro y estoy a lo mejor metiendo el tiro en el puente Yo lo voy a tirar, lo voy a tirar Yo no sé de qué puente, ¿qué hablan ustedes? Este es el hermano de Cluster, yo creo ¿De pinga me tiran? ¿De dónde? David es un buen jugador, lo que pasa es que él no es de primera persona Viene un bote, viene un bote, viene un bote Mira, mira, voy a apuntar ahora Mira, mira Mira, viene ¿Está viendo el barco? Los tipos están Los dos tipos están por debajo Ahí, le metiste Hay otro más por el lado de nosotros Mira, abajo, ¿eh? Se tiró uno, se tiró uno Se han bajado el 3D A ver, a ver si se para el que le di A ver si se para el que le di Puente se vea si fula porque tienes el anisotropic filtering más agro Se ve fula ¿Quién se fue? No, la viste aquí, güey ¿Pero aquí es mío? Chafa Ahí 34 gente Yo lo veo bien Sí, pero el juego El juego lo están jugando ahí con bajo gráfico, man ¿Suelve el gráfico así? No, está al lado, ché Yo tengo otra ultra No, a ver, está muy lejos Hay que esperar Si no, no le vas a dar Te mandé el link ahí A ver si lo bajen en gráfico Lo bajen en gráfico Cluster sector Ya está muerto el Sai No sé ni qué pinga No tiene vida Y el Hunter Ghost es el que tiene vida El Sai la tiene al máximo Sai tiene toda la vida El Ghost es el que tiene un poquito quitado Todo bien No, no, no se va a cobrar un pedacito Estoy vigilando aquí las casas Este que sale Pero que pasa eso mío Ese puente se ve en candela Ese no lo puede ver Naime Yo estoy viendo el stream de Grazie No se ve por la distancia Tiene que tener un sniper de esos de los que caen en caja Queda el 15X y uno bueno y uno bueno porque yo no tuve que hacer dos tiros Para tumbarlo No sé que leen la cabeza Espérate, dame campieta y hazme fuera Porque vamos a, vamos a, vamos a, vamos a ir por una casa Mira, vamos a ir atrás para el bunker, vamos a ver el bunker ¿A cuál bunker? Acá, acá, acá Sí, acá Sí, acá Por la, por ahí, por el bunker No, por andar en carro eso es un fuego de pinga ese juego, mego No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, las podemos entrar Mira, estas se nos dejan pasar, vete Esta es la mata, es la delante Pega el carro al lado Mira que está tratando de pasar por unas patiques y las patiques nos van a pasar ay dios mio que gracia abuso no puedo dudar los juegos esos estan hechos a mitad estos juegos estan hechos a mitad mi hermano el lunático se metio de cara este carro se maneja mas cantidad mira esta gente como se encontraron ahi un bunker en medio del bosque eso no es un bunker eso es una scout tower scout tower vamos al carro para ponerlo aqui y meterle el bichillo para que piensen que cincuenta patas esta haciendo el dia tambien estamos un dia si un dia no acero tu no le cargas a hero desde esto yo estoy jugando eso con pinga broes y le digo el leen en el giro salio un héroe nuevo que estoy grande para comprarlo tengo 12.000 un asesino ahi del diablo de una expansión un tipo que no se le ve la cara así que tiene una capucha tiene como dos guadañas en la mano esta pinga pero ya tengo una pila de héroes ya tengo a ninjita jengi que paso que paso que no escucho nada estoy escuchando el carro que esta haciendo la historia de la buena pipa ahi la historia de la buena pipa ahi creo creo si no estoy mas equivocado que para los equipos que me estoy enviando no sabes que juego me recuerda el juego ese a mi cluster lo voy a decir una sola vez el delta force 1 ah no se lo estas hablando de un juego que eso es de super mario bros ese juego para mi es lo mismo que el delta force ya tu salias en un mapa asi tenias que matarte unos a los otros entiendes y te metias 10 horas para encontrar a alguien 10 estras este este no te metes 10 horas no te metes 10 horas ahi no no vaya vamos a ir al bunker este que esta delante para su mirame 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 tacho No te pienses de hacer el carro tuyo, que haces tupido Si pararon el carro ahí Ese es el carro de ellos, si tu dices que hubiese un carro y pararon aquí es ese Está el carro ustedes muchacho, ay mamá Oye, pa, por favor, men, cállate la boca ya Bunker, puede estar en el bunker en uno de los bunkers hechos Oye, ese o no está aquí Oye, Meinfried, pero eso es un bunker o eso es un scout tower? Hacer el... Bájate para el carro de abajo a un bunker, please ¿Qué? Ay, Dios mío Vamos para la habit y tiramos una granada No, eso es imposible jugar, hermano ¿Eso es que cosa es, amigo, el oficial de guardia o eso es el scout tower? ¿Te gustan? Los locos dicen que es una garita, que es un bunker ¿Eso está ahí? ¿Eso se parece al verde a donde yo pasé ahí? Ah, porque cae un paquete tipo Rust ¿Eh? La gente está en otro canal, bro La gente está en otro canal Pero están yendo para la casa y no saben que adentro de la casa hay gente, cluster Ah, al tipo se le han caído tiros ahí, es lo que hacen es guardar y sacar el arma, guardar y sacar el arma así ¿Vale? 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 Sí, está cerca, cerca Estoy cerca Dale ¿Llegamos unas vacaciones? ¿Llegamos unas vacaciones? Ya sabe, es eso, es eso, es ese putado de verdad, ¿no? Ay, yo lo creo este, pero nada, ¿cómo es esto? Lo que no se ve ni en el otro, me voy a echarle, voy a echarle ahora, pero me voy a dañarme, esperate un momento, me voy a dañarme, voy a echarle a uno ahí Tú estás quemado, soy puro men, me llamaba tú, tranquilo, estoy jugando en Miami, verra Tú, 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 no, perra Manfred, ¿qué ha pasado? Manfred, ¿cómo vengo después de? No, si tú no me vas a gastar tanto aquí para mí No, no, si tú no me vas a gastar tanto aquí para mí Gracias por ver el video.